Hola, hola. ¿Cómo están? Esos gorditos de viaje. Hoy vinimos a comer delicioso. O bueno, eso esperamos. Les vamos a estar contando. Esto es una propuesta gastronómica de comida venezolana gourmet. O bueno, así nos las vendieron. Estamos en el pueblo del Atillo. Este restaurante se llama Atrio y recién acaba de abrir. Así que vamos a estar probándolo y le estamos contando qué nos parece. Vamos a comer. Bienvenidos a Atrio. Mi nombre es Armando Sánchez. Yo voy a ser el maestro del día de hoy. Hoy vas a degustar un menú de siete tiempos. Comenzamos con un cóctel, el cóctel de la casa. Lo llamamos Yara. Y ahí comenzamos con las degustaciones. Comenzamos, vamos al tiempo del pan y ahí hacemos el recorrido completo a siete tiempos. ¿Cuál es la idea? La idea es disfrutar de un menú donde vamos a hacer un pequeño recorrido por Venezuela a través de nuestra cultura, de nuestra literatura, artes plásticas, tribus, aborígenes. Y bueno, la idea es que disfruten y que la pasen bien. Bienvenidos a Atrio. Pedazo de explicación. Cuando me dicen recorrer Venezuela, ya yo me emociono, así no esté de viaje, igualito me emociono. Sí, vamos a estar de viaje. Yara es una mezcla inspirada en la hija del cacique Yaracuy y este usa solo ingredientes nacionales como la mandarina, el cocuy de Pecaya, pero también utiliza el licor de Poncello, un licor típico de nuestro vidente. Espero que lo disfruten. Miren qué belleza este coctel que nos trajeron y sus ingredientes son todos de Venezuela y eso me fascina. Vamos a probarlo. ¡Wow! Es súper fuerte. Sientes como muchos sabores al mismo tiempo. Esto es un poquito picante. Luego sientes lo cítrico de la mandarina y por último el sabor fuerte del alcohol. Me gustó mucho. ¡Salud! Acabo de probar el pan, no me pude resistir. Es una locura. O sea, el ahumado de la mantequilla. Nunca había probado una mantequilla ahumada. Además es que tiene ese sabor al final de la semilla de aguacate. Básicamente aguacate. ¡Wow! Y tenemos un garguillo. Es un garguillo de Timote. Es un plato francés. Está inspirado del chef Michel Bra. Y nosotros le hacemos una interpretación en honor a la región de Timote. La región de Timote es una región andina y es considerado el huerto de Venezuela. Por eso tenemos un plato con una gran variedad de verduras y hortalizas. A ese pueblo se le conoce como el huerto de Venezuela. Es por eso que hay tanta presencia de diferentes vegetales y hortalizas. Y luego tiene un caldo caliente que de verdad no recuerdo el nombre, pero se ve maravilloso. Es creo que el plato más bonito que voy a probar en mi vida. Ahora hay que ver si es el plato más sabroso. El color azul del agua hace referencia a la laguna de Mucuají o a todas las lagunas del estado de Mérida. Así que me parece maravilloso que cada uno de sus platos está orientado o inspirado en una región, en un lugar de Venezuela. Los sabores son muy suaves de este plato. No son tan intensos los sabores o al menos de los vegetales que escogí. Está delicioso, pero no es el mejor plato que me he comido en mi vida. Me encanta que cuando lo pruebas sientes los distintos sabores y es una mezcla armoniosa. De verdad que me gustó. A mí sí me gustó mucho. Ahorita mismo nos trajeron el menú. Básicamente tienen tres diferentes menús para poder venir y hacer tu reservación y degustar. El primero, que es el que vamos a probar nosotros, es un menú de siete tiempos. Luego tienen otro extendido, un poco más grande, de doce tiempos. Y por último, tienen un menú un poco más sencillo que dicen que se utiliza más para los almuerzos, que es de una entrada, un plato principal y un postre, es decir, a tres tiempos. Ya les vamos a comentar los costos de cada uno de estos menús, pero antes tienen que quedarse viendo este maravilloso vídeo porque todo ha estado increíble hasta ahora y seguiremos degustando. Seguiremos probando y les seguiremos contando qué vale y si algo no vale la pena, también se los decimos. Bueno, básicamente ahorita tenemos un steak tartar de avestruz que está inspirado en la cultura indígena yecuana en el Amazonas venezolano. Se dice o cuenta la leyenda que ellos se encuentran con la diosa del fuego y antes de encontrarse con esta diosa, todo lo que comían era crudo. Por eso el steak tartar, que es crudo, de un avestruz, a pesar de que es un animal criado, se asimila mucho a los animales de caza y que obviamente estas tribus indígenas cazaban todo lo que se iban a comer. Luego que las diosas les da el fuego, dicen que lo primero que cocinaron fue el caza ve, por eso este tiene un caza ve por encima, cubriendo todo el steak tartar. Esto me parece una obra de arte, si ven lo que nos entregan es exactamente lo mismo. Para acompañar este plato nos trajeron vino blanco y ahora sí voy a proceder a probarlo. No les puedo explicar lo delicioso que está. O sea, tengo que probar otra vez para poderlo explicar. Ya voy. Lo crujiente del caza ve, el sabor de la crema que tiene el plato y luego la frescura de la carne de avestruz. Wow, demasiado rico. Olvidé mencionar que el steak tartar está aderezado con una mayonesa de ostras porque además también representa mucho a esta tribu indígena yecuana que navegaban por todo el delta del orinoco buscando sus ostras. Así que bueno, ahora lo voy a degustar yo a ver qué tal. Pero se ve increíble. Si esto está inspirado en indígenas tienen que ser los chamanes, los dioses de los indígenas. De verdad, está increíble. Increíble. Antes de colocar el plato en la mesa nos traen este folleto que básicamente explica todo en lo que se inspiraron para hacer el plato. Este plato que ven acá es un vuelve a la vida. Como el que te consigues en la playa, pero gracias a todos los colores que tiene el vuelve a la vida playero, se inspiraron luego en el arte de Alejandro Otero para crear un color rico. Esto es una obra de arte. Increíble. El mejor vuelve a la vida que me he comido en mi vida. Mezcla como lo dulce de la ketchup con el salado de los frutos del mar. Muy rico. Me encantó. Comenzamos con los principales y tenemos un mero. Este plato lo llamamos monocromático de mero aleta amarilla. Es un plato que está inspirado en el periodo blanco del maestro Armando Reverón. ¿Y qué buscamos? Buscamos ese blanco sobre blanco, ese pil pil que refleja la luz como lo hacen las obras del maestro Reverón. Y a nivel de sabor buscamos un sancocho. Un sancocho que nos lleve a la costa varguense, a la guaira donde él vivía. Y esa espuma que también nos recuerda a las olas del mar cuando revientan sobre la playa. Parte de la locura del maestro también está en el plato. Disfrútela. Después de escuchar esa explicación, yo siento que el plato cobra otro nivel. Probé el acompañante, pero yo voy a probar el mero, el plato principal como tal. Vamos a ver. ¿A qué sabe? Sabe a estar sentado cerrando los ojos al frente de la playa sin música, reventando las olas, escuchando la brisa y que las olas te lleguen a los pies. A eso sabe. Increíble. Increíble. Justo estábamos hablando otra vez de las historias por gorditos de viajes y les dejamos el Instagram que cada bocado te invita a un destino diferente. Ya viajamos a Mérida, a Amazonas. Las playas de Margarita, quién sabe, con el plato anterior que fue un vuelve a la vida. Y ahorita estamos en las costas de Vargas probando este delicioso mero que está maravilloso, maravilloso. Ahora no viajamos, sino simplemente vamos a viajar a través de la literatura. ¿Y qué tenemos ahorita? Tenemos un plato que llamamos Madre y Montaña. Está inspirado en un poema de Yolanda Pantín. Yolanda Pantín fue galardonada con el premio García de Lorca, uno de los premios más importantes que puede recibir un poeta. ¿Y qué buscamos? Buscamos recursos literarios y los llevamos al plato. El conejo, un conejo travieso que salta entre unos rosales y por eso tenemos un conejo en escabeche de rosa. Y como recurso marino tenemos unos langostinos, un tartar de langosta. Se lo terminamos con un azuquete que nos ayuda a llevar esa espuma del mar hacia las costas de la montaña. Ahora bien, a probar esta delicia. Esto parece como unas carabotas. Esto es el conejo. ¿Cómo decirles que no? Sí, sí. Qué espectacular. O sea, sí a todo. Increíble. El sabor está maravilloso. Y además mezclar un conejo con una crema de langostinos. Esta va a ser la primera vez que voy a comer conejo. Yo me había negado a esto durante toda mi vida, créanme. Pero luego descubres que la vida es muy corta y que tienes que probar de todo un poquito. Está súper rico. Probablemente no vuelva a comer conejo más nunca, pero está súper rico. Es que estoy tratando de algún día dejar todas las carnes. Y no quiero comenzar con el conejo. Ciertamente se siente como el sabor de la montaña, ¿sabes? No sé si sentiste como... Está increíble. Es impresionante. Cuando nos contaban que con este plato estaba inspirado en una obra literaria, en una poeta, y no en viajar, pero a la vez leí. No sé si esto es un poema o un escrito, pero está maravilloso. De verdad que el objetivo de hacerte viajar con cada plato lo han logrado al 100% y un aplauso por eso. Tenemos aquí un parfar de leche con frutos rojos y es un plato que está inspirado en la tonada de la vaca mariposa o el becerrito así moldido. ¿Qué buscamos? Buscamos ese sabor lácteo, ese sabor que nos recuerda a la maternidad, esa maternidad protectora. Por eso tenemos un velo de leche que sirve como escudo a un fruto rojo que simboliza el sacrificio del becerrito. Inspirado en los llanos, estuvimos hace poquito. Hicimos un video espectacular de toda la experiencia. Si quieres verlo, te recomiendo que vayas después de terminar de ver este video porque lo hicimos con mucho amor y van a poder entender lo que representa a profundidad este plato. Tiene algo fresco como la menta, no sé si es menta. Tiene algo cremoso, que estoy segura que es la leche del becerrito. Y luego tiene... Una crema de frutos rojos. Lo crujiente del velo de leche, creo que también está hecho con leche. Demasiado bueno. Qué absurdo. Qué literal, wow. Es abstracto. Venga, vale. Venga. Está inspirado en la luna Caudare del Maestro Torreal. Wow. O sea, es literalmente la guinda sobre el pastel. Literalmente viajas por un montón de sabores. Comienza como dulce, luego amargo y como un poco de licor. Al final algo salado y todo te deja un sabor súper rico en la boca. ¿Cuál fue el mejor plato para ti? Este. Este. Todos estuvieron increíbles. Sí que nos ha hecho viajar toda esta experiencia gastronómica que hemos tenido. De hecho, después de terminar todos los platos, nos trajeron un té y el aroma nada más nos recuerda a Turquía. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Este lugar está increíble. Y yo sé que si están llegando hasta acá y se preguntan los precios, pues la degustación que nosotros tuvimos de 7 platos cuesta 80 dólares por persona. Y luego hay una un poco más amplia de 12 platos que tiene un costo de 120 dólares por persona. Realmente nosotros quedamos súper full. Yo no sé si podría con una de 12 platos. Me encanta poder conseguir restaurantes como este en mi ciudad. Si tienen la oportunidad, el presupuesto y les gusta ver este tipo de experiencias, háganlo. Les va a fascinar. Y nada, ahora tomarnos este té para dormir a casa y descansar. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita si les gusta videos de comida, de gorditos de viaje. Coméntenoslos abajo. Y coméntenos también cuál fue su plato favorito. El que dijeron como que este me gustó. Me gustaría probarlo. Chicos, salud y hasta la próxima. ¿Qué ocurrió? Tuve mi mayor encuentro de adrenalina de la vía. ¡Gracias! ¡Gracias!